Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este es un breve informativo de Ciber TV Noticias Monterrey. Vamos rápidamente con esta información. Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió tomar en cuenta la opinión de los habitantes de Nuevo León tras la multa del Instituto Nacional Electoral a Samuel García, gobernador electo del Estado, pues dijo al final fueron los ciudadanos quienes decidieron. López Obrador comentó que las supuestas irregularidades en las elecciones de Nuevo León las están atendiendo en el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en caso también de haber denuncias será la Fiscalía General de la República la que la indague. Y miren, el municipio de García desde temprana ahora adultos de treinta a treinta y nueve años de edad se congregaron al exterior del teatro municipal para recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID diecinueve. Hoy le tocó el turno a los ciudadanos con la primera letra del apellido paterno desde la G hasta la Eña. A pesar de las grandes filas, el proceso de inoculación avanzó sin problemas. Y mire, un nuevo lote de vacunas contra el COVID diecinueve arribó al aeropuerto internacional de la ciudad de México con quinientos ochenta y cinco mil dosis. La aeronave llegó a la terminal uno a las ocho veintisiete de la mañana del miércoles y Pedro Centeno, director general de biológicos y reactivos de México, recibió el embarque con este nuevo bolote. México ha recibido veinticinco millones ciento noventa y cuatro mil novecientos setenta y cinco vacunas anticovid de la farmacéutica. Ya ahora vamos con Rafa Martínez y los deportes. Gracias Nayeli, muy buena tarde, nos acomodamos que vamos con la información de los deportes. Amanecimos de buenas y claro, no es para menos, la selección mexicana goleó tres por cero a Sudáfrica y con este resultado avanza, clasifica los cuartos de final, el tri olímpico teniendo una buena participación después de haber jugado un mal partido ante Japón, que ya nos dimos cuenta que Japón es el candidato número uno para colgarse la de oro, el único equipo, la única selección que terminó con nueve puntos de nueve posibles, es decir, ganó sus tres encuentros, pero bueno, vamos a enfocarnos en México. Jugó, jugó bien, goleó, ganó y gustó México, que avanza la mala noticia es que Charly Rodríguez se fue expulsado, no estará en el partido el próximo sábado contra los coreanos, pero bueno, ya habrá forma de sustituirlo, por lo pronto lo importante es que México avanzó los goles de México, Alexis Vega, Luis Romo y Henry Martín, que por fin le tocó marcar, ahí estamos viendo la expulsión a Charly Rodríguez y bueno, pues México estará enfrentando de nueva cuenta Corea en una justa olímpica, ya la ha enfrentado y sabe que nunca le ha ganado a Corea, ha perdido cinco tres, ha empatado cero cero, perdido uno cero, ha empatado cero cero, vuelto a perder uno cero en Río dos mil dieciséis y ahora pues siempre hay una primera vez, esperemos que esta sea la buena para México y derrote a Corea el próximo sábado. Dentro de los resultados que se dieron también en esta fase de grupos, bueno, pues lo lamentable Francia que se esperaba más con Florian y con Guignac, pues fueron goleados cuatro cero, dos cuatro recibieron por parte de uno de México y otro de Japón y quedan eliminados, otro de los resultados destacados, el triunfo de Brasil tres por uno sobre Arabia Saudita, Brasil que se clasifica a la siguiente fase, otra de las decepciones, hay dos más, Argentina y Alemania, los dos quedaron fuera en fase de grupos, Argentina tenía que ganarle España y empataron uno por uno, así que los argentinos chau chau y se van de esta fase de grupos en la primera instancia, igual que Alemania que empató uno por uno y bueno, pues cómo quedan los partidos ya acomodados de cuartos de final, donde bueno, pues Corea del Sur estará enfrentando a la selección mexicana, Brasil será frente a Egipto, Japón ante Nueva Zelanda y España contra Costa de Marfil, así son las cosas, así es como marcha toda la competencia de fútbol, soccer varonil dentro de Tokio 2020. Lo que tenemos en los deportes, que tenga una excelente tarde. Muchas gracias Rafi, precisamente en este tema de las olimpiadas, pues no todo es el buen físico en cuanto a los atletas, porque la salud mental también es muy importante, pero todos los detalles con Carlos Mozigo. El sueño de la mayoría de los deportistas es llegar a competir en las olimpiadas, pero este sueño utópico también está lleno de presión y puede llegar incluso a quebrar a una de las deportistas más talentosas de todos los tiempos. La gimnasta estadounidense Simone Biles se retiró de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y aseguró que se debe a que padece problemas mentales. I just felt like it would be a little bit better to take a backseat, uh, work on my mindfulness and I knew that the girls would do an absolutely great job and I didn't want to risk the team a medal for, uh, kind of my screw up and it's been really stressful this Olympic Games. I think just as a whole, um, not having an audience, there are a lot of different variables going into it. It's been a long week, it's been a long Olympic process, it's been a long year. So just a lot of different variables and I think we're just a little bit too stressed out, uh, but we should be out here having fun and sometimes that's not the case. Simone es el claro ejemplo de que la exigencia y la ansiedad pueden doblar hasta el más fuerte. La Confederación Salud Mental España vio a conocer que para el 2030 los problemas mentales serán la principal causa de discapacidad en el mundo. Actualmente, 450 millones de personas en todo el mundo se ven afectadas por un problema de salud mental. Y tú, ¿cómo cuidas tu salud mental? Para Ciber TV Noticias, Carla Omosigo. Gracias a Carla por esta nota y ahora sí pasamos del otro lado del estudio con Poncho Pérez y los espectáculos. Información de los espectáculos en esta tarde, espero que la esté pasando bien en esta tarde de miércoles. Vámonos con el mundo de los famosos y hablemos de Eugenio Derbez, quien el día de ayer estuvo utilizando sus redes sociales para hablar de una situación lamentable que se presentó en la Ciudad de México, un video que se estuvo pues difundiendo a través de las redes sociales sobre el maltrato y la muerte a un perro por parte pues de algunas personas justamente allá en la Ciudad de México. Este video se hizo viral justamente hace algunos pues días, lo cual causó conmoción a través de las redes sociales. Eugenio Derbez, quien siempre se ha dicho que es un pues ahora sí que pelea por los derechos de los animales, por la no violencia justamente en contra de los animales y bueno pues el día de ayer no dudó en agarrar sus plataformas y dar el siguiente mensaje sobre este caso. Veo con imágenes muy fuertes y terribles. En él se observa como una familia entera golpea una y otra vez a un perro que además está amarrado y se presume que era de ellos y lo golpean hasta matarlo. Todos turnándose para atacarlo y todos siendo testigos de su tortura y asesinato. Una vez más vemos desfilar por las redes casos y casos de maltrato animal pero muy pocos casos llegan a un proceso legal que termine la aplicación de la ley contra los agresores. El maltrato en el Estado de México es delito y hoy en este caso se tienen ya la denuncia y además este video como evidencia. Este acto no puede quedar impune y no sólo porque la ley debe aplicarse sino porque la violencia no debe permitirse en ningún grado porque además quien es violento con un animal, quien es capaz de matar a palos a un pobre animal indefenso que está amarrado, pronto terminará siendo algo parecido con un humano. Totalmente de acuerdo con el actor indignante sin duda este video de pues este asesinato justamente de este perrito allá en el Estado de México. Por supuesto que estaremos al pendiente del desarrollo de esta noticia. La información de los espectáculos que tenga un excelente miércoles. Muchas gracias Poncho y gracias a usted también por estar en sintonía de nosotros en esta emisión en vivo en este corte informativo. Es un placer informarle. De igual manera también le recordamos nuestras cuentas sociales precisamente para que esté muy pendiente de ellas y también de toda la programación que nosotros en Ciber TV Noticias Monterrey le ofrecemos a través de todas las plataformas. De igual manera nosotros nos despedimos deseándole también que pase un bonito mitad de semana.